Y como ustedes saben, en unos días más serán las elecciones subnacionales. Ya salió una lista de aquellas personas que fueron sorteadas jurados electorales. Y si usted salió en esta lista, puede excusarse. Los ciudadanos sorteados como jurados electorales podrán presentar sus documentos si se encuentran incluidos en las siguientes causales. Enfermedad probada con certificación médica. Estado de gravidez. Fuerza mayor o caso fortuito comprobado documentalmente. Ser dirigente o candidato de organizaciones políticas debidamente acreditados. Adicionalmente, el reglamento de las elecciones toma como causales a las personas que presten servicios indispensables, como personal sanitario o de emergencia, o cumplan labores el día de las elecciones en medios de comunicación. ¿Dónde presentar la excusa? Resguardando la salud de la población, el órgano electoral habilitó dos medios por los cuales el ciudadano presente su excusa. De forma presencial en el Tribunal Electoral Departamental de la ciudad donde se registró. De forma virtual, mediante el portal excusajurados.oep.org.bo, llenando los datos y adjuntando los documentos de respaldo solicitados. En zonas rurales, se presentarán las excusas ante el notario electoral asignado a su mesa de sufragio, quien tiene la obligación de sistematizar y remitir la información al Tribunal Electoral Departamental dentro de las 48 horas de finalizado el periodo de excusas. ¿Qué documentos debe presentar? Debe presentar la cédula de identidad y la documentación de respaldo de la causal por la que se excusa su participación. Los jurados electorales que se excusen de ejercer esta responsabilidad deben probar la causal.